Bien, con esto debería tener más que suficiente para lo que quiero explicaros. En este caso vamos a empezar a fabricarnos antorchas. Si habéis conseguido carbón, colocándolo en esta configuración en vuestro espacio de fabricación del inventario o en una mesa de crafteo, podéis fabricaros antorchas. Las antorchas, la utilidad que tienen es iluminar zonas oscuras, como esta. Bien, ahora para que la noche no nos sorprenda en el exterior, voy a dejar colocada lo primero de todo mi mesa de crafteo, colocándola en el mundo con el clic derecho del ratón y voy a cerrar un poco lo que es esta zona. Podéis colocar casi cualquier tipo de bloque en el mundo simplemente pulsando clic derecho con el ratón. En este caso voy a utilizar un poco de la coverstone que he reunido antes, de la piedra. Para cerrar la zona y hacerla segura y que no aparezcan monstruos. Los monstruos aparecen en las zonas que no están suficientemente iluminadas. Así que es bastante importante que os aseguréis de iluminar bien la zona en la que queráis quedaros cuando caiga la noche. Bien, voy a recoger algo más de material. Como veis, la tierra se rompe más fácilmente y en este caso la eliminamos con la pala o a puñetazos simplemente. Muy bien, ahora vamos a hacernos una puerta para nuestro refugio. Para eso utilizaremos tablas de madera en esta configuración 6 colocadas de forma vertical en dos filas de A3. De esa manera creamos una puerta básica de madera que podemos colocar a la entrada de nuestro refugio. Y con esta tierra vamos a terminar de completar la construcción. Es bastante aconsejable que intentéis encontrar ovejas mientras estáis explorando durante vuestra primera partida de Minecraft. Ya que con la lana de oveja y unas tablas de madera podéis fabricaros una cama y así pasar la noche durmiendo. Bien, el sol está empezando ya a caer en el horizonte y no tardará demasiado en hacerse de noches. Así que vamos a quedarnos ya de momento en nuestro refugio. Este es el carbón que hemos recolectado antes. En este caso hemos encontrado más en nuestro refugio básico. Así que podremos hacernos algunas antorchas más. Y como veis, el pico, las herramientas de madera tienen una eficiencia bastante baja. Veis que el carbón nos está costando bastante rato recolectarlo. Bien. Voy a hacerme alguna antorcha más para iluminarme esto mientras voy picando. Y así, pues básicamente vamos consiguiendo algunos recursos esenciales de Minecraft. Y voy a recolectar un poquito más de piedra porque he gastado la que tenía para terminar la construcción de la casa. Aunque podría haber utilizado cualquier material. Vale, podéis colocar cualquier material desde tierra, simplemente tablas de madera. Cualquier material os hubiera servido en este caso. Y ahora probablemente la noche habrá caído fuera. Bien, como veis chicos, al cabo de unos 10 minutos aproximadamente cae la noche en Minecraft. Los días en Minecraft, contando día y noche, son dos ciclos. A un 10 minutos el día, 10 minutos la noche. A un 20 minutos más o menos pasa un día entero de Minecraft. Y ahora, pues bueno, estamos preparados para pasar la noche. Tenemos comida, tenemos un refugio. Bien, podríamos comernos ese pollo crudo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es cocinarlo. Para esto vamos a fabricarnos un horno que se utiliza, se crea, se fabrica colocando 8 trozos de roca en esta configuración. Rodeáis la mesa de crafteo dejando el hueco de en medio. De esta manera, creamos el horno que podemos colocar en el mundo, donde queráis. Cada unidad de carbón os permitirá cocinar 8 unidades, tanto de minerales en bruto, como de carne, como de cualquier producto. Así que de momento vamos a dejar que esa carne se vaya cocinando. Como veis, colocamos el carbón abajo y el producto que queremos cocinar arriba. Y en este caso, al cabo de unos segundos, tenemos un pollo cocinado que podremos comernos para restaurar la barra de hambre. Como veis, tenemos la barra de vida representada por esa serie de corazones y nuestra barra de hambre representada por esos muslos de pollo. Y en medio, como veis, ha aparecido un número. Ese número son los niveles que vamos consiguiendo a medida que jugamos Minecraft, recoletando minerales, eliminando monstruos, cazando animales y demás. Realizando acciones que llenan nuestra barra de experiencia y cuando esa barrita verde se llena del todo, subimos un nuevo nivel. Que más adelante veremos para qué nos va a servir. Muy bien. Vamos a dejar que se cocinen los pollos. Y cuando empiece a bajar nuestra barra de hambre, podremos comerlos. Bien. Ahora vamos a procesar algunas tablas más. Exactamente igual que lo hemos hecho antes. Y vamos a fabricarnos un cofre. El cofre se fabrica exactamente igual que en el horno, solo que utilizando tablas de madera. Bien. El cofre creo que lo voy a colocar de momento por aquí, por ejemplo. Con clic derecho lo colocamos en el mundo. Y como veis, tiene huecos exactamente igual que en nuestro inventario, en el cual podemos colocar los objetos que nos interese almacenar. Todos los objetos que no vayáis a utilizar a corto plazo, es bastante interesante que los guardéis. En este caso, me voy a fabricar un pico de piedra. Como veis, la configuración es exactamente la misma, solo que esta vez hemos cambiado las tablas de madera que utilizábamos antes por roca. Esto nos dará un pico que picará más rápidamente y tendrá mayor resistencia al daño. Nos durará más. Y vamos a hacernos también, de la misma manera, una tabla. Bien. Y con esto podemos empezar a minar. La minería es bastante importante para conseguir recursos básicos en Minecraft. Esto ya de cómo configuréis vuestra mina depende mucho de vuestros gustos y de vuestra propia manera de jugar a Minecraft. Personalmente, como me gusta hacerlo, es haciéndolo con una distancia de dos bloques y hacerlo de esta manera. Escalón por escalón, ir bajando. Bien. Como veis, todas las herramientas tienen una barra de... Bien chicos, como os iba diciendo, las herramientas y armas que utilicemos tienen una barra de duración marcada en color verde. Como veis, esa barra se va desgastando y se va volviendo más oscura hasta volverse de color rojo a medida que vamos gastando los usos de esa herramienta que cuando llega a cero se rompe. En este caso, con el pico de piedra, veis que podemos minar bastante más rápido que con el de madera y podemos ir poco a poco avanzando. Es importante cuando hagáis vuestra mina que lo hagáis iluminándola cada poco tiempo para aseguraros de que no tenéis la sorpresa desagradable de encontraros con ningún monstruo que aparece. Si pulsáis la tecla F3, ahí tenéis las coordenadas. Como veis, las coordenadas se miden en los ejes X, Y y Z. El eje Y en concreto, ahora mismo es el que más nos va a interesar, pues es el que os marca a qué altura os encontráis. En este caso estamos a la altura 57. Para hacer una mina nos va a interesar bajar aproximadamente hacia la capa 11 o 12. Porque el nivel 10 es el nivel de la lava. Es el nivel en el que la lava empieza a aparecer con mucha mayor frecuencia. Y si os la encontráis en una partida de Minecraft es bastante probable que, salvo que tengáis agua a mano o consijáis esquivarla a tiempo, termineis asándoos a fuego lento y perdiendo todos los objetos que lleváis, además de muriendo. Bien. Vamos a seguir picando. Como veis estaba en la capa 50 y algo, así que voy a tener que minear bastante. Para encontrar nada interesante. Aunque ya nos encontramos el primero de los recursos, que es el carbón. Como veis, los materiales a medida que los vamos recolectando se van acumulando en grupos, en stacks. En este caso, por ejemplo, la mayor parte de materiales y de bloques de Minecraft se acumulan en stacks de 64 unidades. En este caso, veis como la piedra, a medida que la ha ido picando, se va acumulando en el inventario, completando los stacks. En este caso, ya tengo un stack completo de 64 y ha empezado a rellenar un segundo stack. Y seguimos. Pues poco a poco la durabilidad del pico va bajando. No tardaría mucho en romperse. Esto, por supuesto, hacerlo de dos bloques de ancho ya es un gusto personal. Me gusta hacerlo más así. Pero con uno solo sería más que suficiente para poder ir bajando.